El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Por qué entonces los hombres niegan a Dios? ¿Se pueden conocerlo mediante la razón? Conocer al Dios invisible es un gran reto para el espíritu humano. Muchos se acobardan ante él, otros no quieren conocer a Dios, por ello suponen tener que cambiar su vida. Quien dice que la pregunta acerca de Dios carece de sentido porque no se puede resolver, se lo pone demasiado fácil.